Esta fue una batalla definitiva, esto ya fue el preludio de la batalla de Boyacá y gracias a la victoria del coronel Rondón, esto verdaderamente se pudo, como dicen, sacar adelante ese proyecto del libertador Simón Bolívar. Esta es una de las batallas más importantes de la historia de Colombia y 200 años no es cualquier cosa. Gracias por ver el video.